En el evento 40, en el evento más grande del Jovem Puebla, debes la enemiga, ¡ah! ¡Gana Paola! En el evento 40, en el evento del 98.7 FM, ¡ah! ¡Gana Paola! ¡Gana Paola! ¡Gana Paola! ¡Gana Paola! Te detuve al reloj en la puerta del cielo Te dejé con las ganas, no digas que no Esa dosis perversa de dulce y de negro Si jugamos con fuego, nos quemamos los dos Quema, 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 tú resupo Vamos a tirar desde afuera Y si se rompe y soltamos la rienda Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Llévame, llévame, llévame al punto donde nadie había llegado Vamos a decir un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y yo te llevo a tu final feliz Y yo te llevo a tu final feliz Voy a abrir las páginas de mi buen mundo Tengo que describir tu estuda por mi cuerpo Antes de esta cama, se cae en la cama Si tú eres la tienda, yo soy la manzana Vente a la noche, estaré en la página En tu cuerpo, en la oscuridad Y si me gusta mañana, voy a empezar Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Cúmplame, 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 que papás te mereces mi estado No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y yo te llevo a tu final feliz Y yo te llevo a tu final feliz Emma, Emma, Emma Tu casa por Emma, Emma, Emma Vamos a tirarle de esta cuerda Que se se rompe, cuéntame Cúmplame, 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 que te has imaginado No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, 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 siga así Y yo te llevo a tu final feliz Dame, dame, mi final feliz Y yo te llevo a tu 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 final feliz